muy buenas tardes amigos tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes hola hola amigos hola hola buenas tardes bienvenidos a un nuevo vídeo no sé a qué hora lo van a ver pero no se lo pierdan porque eso va a estar bien bueno bueno les comentamos que ustedes dirán pero por qué no está pablo no está mari pues pablo salió a hacer un mandadito y mari pues la tenemos hasta allá en la casa como pueden observar pues estamos nosotros aquí en el río y ustedes van a decir pero porque estos andan en el río y hoy ellos andan grabando pues pues déjenme decirle que hoy capturamos al canal pero leandra contanos un poquito acerca del por qué estamos ahora nosotros aquí ya tiene 12.000 12.000 exactos había dicho que yo no lo he visto verdad y nosotros decidimos hacerle una sorpresa a mari a ver su reacción de ella porque le dijo mari vamos a ir a hacer algo allá al río y dice ella pero yo quiero no usted aquí qué es y le dice la nena porque la nena dice mamita quédate aquí con nosotros le dice y se quedó ella allá abajo y nosotros nos venimos a darle esta sorpresa porque la verdad ella supuestamente que sea una comida pero no sabe lo demás igual ustedes no saben lo que nos esperamos no se esperan no se lo pierdan no se lo pierdan a mí ajá y doyono hola amigos aquí blando vecinas miren este bonito el lago dijo del río verdad como estaba diciendo este leandra que esto es una gran sorpresa para mari y no lo sabe no lo sabe todavía ella solo dijo que iba a hacer algo pero de eso algo nosotros vamos a hacer algo más especial para ella ay Juan le eches para unos ojos porque la idea fue de ella que quería celebrar su 12.000 12.000 entonces nosotros le quisimos dar la sorpresa porque yo a la mari la tomo como mi segunda mamá porque ella me ha tenido mucho cariño mucho aprecio y sobre todo me ha dado buenos consejos y como dice la frase el que oye consejos llega viejo sí sí todo este tiempo le hemos tenido mucho aprecio a mari incluso aquí en el canal aparte de los vídeos la conozco mucho más tiempo atrás es una gran persona y pues quisimos hacer este detalle para ella porque se lo merece ella dijo llegué a los 12.000 pero como con un poquito de tristeza pero estábamos ahí incluso le iba a dar la sorpresa más que todo iba a decir algo que iba a hacer para ella pero después dije no esto queda bien en un vídeo entonces le comenté a Dayana a leandra y a Juan me dijeron no mejor vamos a hacerlo al río ella no va a saber nada y pues aquí estamos así que amigos siempre estén pendientes ahí de lo que vamos a hacer porque va a estar muy bonito para mar y se lo merece y se lo merece porque es una gran persona porque no sé ella es bien cariñosa a veces dice miren no nada más grande me dice a mí porque a veces cuando vamos a esto y la leandra es esta más chiquitita a veces está más chiquitita sí a veces dice miren no nada más grande y a veces así me abraza y todo me acaricia ella hola entonces yo le he tomado hola pablito venga ahí anda pablito se vieron también pablita no estoy estoy pero hola pablito hola diga vaya diga hola diga hola diga pablito este va venite ahorita la van a ir a traer bueno y usted Juan dígame cómo se siente este día ah está hermoso esta tarde ahora estamos aquí como dijo Leandra estamos en la orilla del río va estamos tomando el viento más fresco que está acá ajá y yo no no estaba enterado de esto pero hasta ahorita que estoy escuchando ahí con ustedes está bien que hagan eso va porque más que todo ella tal vez pensaba hacerlo pero lo vamos a tomar nosotros ya no y es bonito así ella lo iba a hacer diferente pero ajá con nosotros ahorita va a ser la diferente como dijo no hay una sorpresa para ellos si yo creo que con la ayuda de nosotros esto va a ser bonito hola no es bonito yo digo esto verdad que cuando uno se lleva eh se lleva muy bien uno hasta festeja su felicidad de ella yo sé que ella está muy contenta porque no es nomás a llegar a 12.000 K es un sacrificio que cada día se hace tomar ideas y todo eso pues entonces yo creo que se merece esto y más y sobre todo agradeciéndole a las personas porque también gracias a ella eh Mari y no solo Mari sino que todos contentos verdad porque a veces todos salimos ahí en los videos con ella y entonces gracias a las personas que nos han tenido ese aprecio sobre nosotros y gracias a ella nosotros vamos vamos adelante y vamos vamos por más si ellos nos apoyan verdad si así es amigos igual manera siempre sigan apoyando a Mari de así es Guatemala para que lleguemos a más porque 12 mil ahí tenemos que ir más y más y más y no olviden suscribirse igual al otro canal de así es Guatemala porque igual a veces todos salimos ajá ya nos hicimos la familia del canal así que bueno amigos vamos a seguir ahí porque faltan muchos adornos más y muchas sorpresas más el cual vamos a estar cocinando adornando pero creo que lo que más estoy nerviosa es cuando venga Mari y le tengamos esa sorpresa muy bonita ahí sigan pendientes y ya les estaremos dando a continuación que lo que vamos a hacer porque vamos a hacer un almuerzo muy rico que de paso es su comida que más le gusta a Mari sí así que no se lo pierdan hasta la próxima no todavía la vamos a poner un después hasta la próxima no este la vamos a poner un poquitito y después le vamos a ir enseñando cuando vamos a ir bueno y si les comento que mejor si seguimos está bien porque dijo la Dayana no hasta la próxima pero no aquí no va a haber próximo y se nos vino el otro nenón más grande ¿dónde están? ahí ya está venga se le vi ella se quedó ella con la nena para no quedarse sola también buenas tardes buenas tardes le vi a inflar vejiguitas bueno ahí está nuestro jueguito ya tenemos agua y algunas cosas que vamos a hacer nuestra comida paulito inflando vejiguitas y le vi bueno le vi a inflar vejiguitas y Andrea y cómo en dónde vas a adornar yo decía de este palo para la comida o aquí en esta parte de aquí está bonita mira y cavar los listoncitos del crepe le puedes dejar caer lo voy a dejar caer si como fue algo ahí ve ahí ve a mi casa a mi casa ve mira lo que se ha olvidado ahí ve vaya papi mira una casa hay una casa ahí vamos a ir a adornar en esa casa también la casa sí que duele mi hambre ajá como ajá bueno pues ahí va no lo infla mucho no se explota esto ya era bueno ve sí hacer un corazón bueno si hubiera no sabido más es que lo que pasa es que lo hicimos a distiempo ajá a la carrera ajá pero aunque sea la carrera esto va a caer bonito chiquita sí a como lo estamos haciendo las preciosuras digo la va a ir un poquito no ya va tomando color el color rojo y es que a Mari me lo que le gusta el color rojo ya notaste también mira mira y como algo ah creo que una foto roja creo que tiene de blusa roja o no en su canal ah yo creo que sí sí algo así no pero bueno así que espero amigos sigan allí porque yo sé que les va a gustar estas sorpresas y díganos que hubieran hecho ustedes por una persona también que le tienen mucho aprecio allá cuidando yo allá la estaba cuidando que no volviera que no volviera a verlo para acá es que es muy difícil cuando no sé cuando uno quiere hacer una sorpresa a una persona yo sé que ella sospecha ajá está así con esa inquietud y espero no venga aquí así que volten a ver acá ratito por si ustedes mira corren porque igual ni Pablo no sabe ni Pablo en serio no sabe es una gran sorpresa hoy sí que miren el de la sorpresa también va a ser él porque no sabe los dos ninguno de los dos sospecha que es no sabe no sabe lo que estamos haciendo ahorita está distraída no pasa nada yo le dije que me iba a venir a bañar le dije a veces ellos se vienen a bañar entonces ella le dice va pero la gente ya comía la nena que no se venga porque si no va a ver que está solita se va a venir eso sí pero hay que estar viendo acá atentos ahí porque solo dijimos vamos a ir al río vamos a ir a hacer algo pero Mari no va a llegar pero es que no es nomás que le digan a uno si se queda con esa inquietud uno mira más grande más grande y Paulito está emocionado Paulito mira como ahí va mira ya llevan bastante ¿qué fue? ay el silicón sí porque esto tiene que ir pegado ah solo si vamos a traer un tape y si le anda y si le abrís tantito la pito pero se va a bajar o solo tape para ir prendiendo tenemos que ir a la tienda por algo otras cosas más ah ya te entendí más que todo fíjese que en una vejilla se puede se puede mirar este cuánto ahí le tiene uno desde más pequeño y hasta más grande ajá solo así mire vamos a ver así tengo aire Juan y usted Juan vamos a ver y usted Juan yo estoy amarrando mira vamos a ver es que una sorpresa no es fácil no es fácil uno entra en curiosidad jale todo el aire uy miren pablito tiene mucho aire respire vuelve a echar mucho no creo que yo tenga más aire imagínate Karina que te den una sorpresa este más de este mundo es porque la verdad las sorpresas son lo más bonito que hay si ahí es cuando a que nos diga ya estuvo así colaboramos nosotros también ahorita viene mi cumpleaños a ver qué me van a regalar ya voy a ir pensando que voy a ir haciendo ya no va a ser un secreto no porque la ley ¿cómo se llama tira la fecha de cuándo cumpleaños? en facebook y como mi fecha tengo el mío es el 3 de marzo cada día martes solo en tres semanas martes martes o miércoles 3 de marzo 3 de marzo mi primo es del 3 del primero de marzo mi prima es del 2 y yo del 3 vienen seguido yo si ya estoy más perdida que la llorona ustedes todavía falta bastante hasta en noviembre bueno pues entonces así va quedando el comienzo de esta sorpresa amigos sigan atentos porque vienen muchas cosas más y liandra está lista y dispuesta para dejar bonito el escenario así que amigos les invitamos que sigan pendientes de nuestros videos porque como anteriormente ya nos he dicho es una sorpresa para mari y nosotros la queremos mucho y es por eso que estamos haciendo eso así que pendientes y nos vemos en el próximo video hasta la próxima ¡Gracias!